Con la apertura de los shoppings, reabrieron todos los locales de Estadium. Estamos con Freddy, que es el encargado del local de Punta Carretas, para que nos cuente cómo es la logística a la entrada a la tienda. Bueno, qué tal, buenos días para todos. Como todos saben, hay un protocolo establecido por el shopping, más un protocolo establecido por la propia empresa. En este caso, los clientes cuando entran, tienen un dispensador de alcohol en la puerta de entrada, más dispensadores de alcohol en todo el local. No hemos tenido inconveniente ninguno conseguir esos protocolos, la gente es adaptado, mantiene la distancia, usa el alcohol en gel. Por suerte, hasta ahora ha cruzado todo con normalidad. ¿Cuál es el aforo del local? 29 personas. ¿Y a la hora de probarse, se pueden agarrar los zapatos perfectamente y probarse? Sí, 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 el cliente sigue funcionando como funcionaba antes, solamente que respetando las distancias, tanto en la caja, como hemos separado los asientos para que no estén todos juntos. Y en la caja lo mismo, hay una cinta donde marca un metro y medio de distancia y cliente entre clientes. Miren qué preciosas están estas botas Miss Carol, última moda, aparte súper cómodas, tipo media, que van con todos los looks. Y ahora nos vinimos al lado, a Clarks, para charlar con Joaquín, que es el encargado del local, para que nos cuente también cuáles son las medidas que tomaron en esta situación para entrar al local. Lo que estamos haciendo es, lo que nos están pidiendo es las alfombras, el alcohol, la temperatura te toman y después está, digo, nosotros tenemos nuestro propio sistema de control, digamos que tenemos alcohol también para el cliente, para nosotros y limpieza. Sí, es pisándolo, no tenés que tocarlo, solo con pisarlo y lo resiste en la mano. ¿Y el uso de máscaras dentro del local? Todo el tiempo, exacto. Tanto nosotros como el cliente. No permitimos que el cliente esté sin máscara. Obligatorio, tanto para nosotros como para el cliente. No se puede ingresar al local sin tapabocas. ¿Qué se usa este invierno? Se está usando mucho lo que es línea de villa, modelitos bajos, chatos, no mucho taco y más o menos por ahí es lo que se está usando ahora. ¡Gracias!